Compañeros de Yublo, estamos aquí en el Festival de Málaga en nuestra última noche donde se le hace una gran retrospectiva al director Julio Meden. Vamos a ver en la alfombra roja qué opinan todos sus compañeros de este gran profesional. No, no sé, a mí todo lo que he visto suyo me ha gustado mucho, está no lo he visto, no lo he visto y nada, me apetece un montón. ¿Qué puedo decir? Hoy me voy a emocionar mucho al hablar, yo creo, porque para mí fue mi primera experiencia. Y con él que te sacó a la luz, ¿no? Sí, lo primero que yo hice con él y me enseñó tantas cosas. Yo soy una enamorada del cine de Julio, no sé, tiene un universo muy particular y su conciencia se expande y se expande y se expande y se expande. Es alguien que me emociona mucho y creo que es uno de los directores más creativos y artistas que tiene el cine español y se merece este homenaje. Es un cine que me encanta, me encanta la estética de Julio Meden, lo que cuenta, sus historias, que son historias como muy personales, muy íntimas, con atmósferas increíbles. Hombre, a mí el cine de Julio Meden me encanta, me parece muy personal, muy maravilloso y arriesgado. Es una de las voces más personales del cine español que tenemos. Es de los grandes, ¿no? De los que han marcado historia en el cine español. Bueno, pues es uno de los grandes de nuestro cine, o sea que bueno. Y además es muy curioso poder hacer una retrospectiva con la edad de Julio Meden. Pues bueno, yo soy muy fan de Julio Meden. Tengo películas que me han llegado más que otras, pero creo que es un gran cineasta y uno de los grandes de este país. Porque lo bonito de Julio Meden es que cuenta historias muy chiquititas de las cosas que nos pasan a todos, pero las cuenta de una manera muy grande. Y eso es muy bonito, cariño, porque lo ve y toda la película llorando y llorando y llorando. Y me cago en la de Sergio, que no hace más que llorar y llorar y llorar. Me parece un cine muy valiente, muy arriesgado, muy personal. Bueno, a mí me encanta. Me gusta mucho la manera tan peculiar que tiene contar las cosas. A ver, yo es que empezando por Vacas y Tierra y los amantes del círculo polar, yo creo que hemos crecido mucho, incluso como actores, viendo sus películas. Pues que es una maravilla y que es un gran artista, que ha andido mucho y me encanta su cine. Es un mundo fascinante, un mundo de ensueño, de viaje, de poesía. A mí me encanta el cine de Julio. Bueno, es uno de los directores más valientes, arriesgados, originales y personales. ¿Cuál sería una de las películas que más te impactaron o que más te gusta de Julio? A mí, Vacas, por ejemplo, Los amantes del círculo polar, para mí es una película que a mí me fascina. Caótica Ana fue muy criticada, pero a mí me gustó. Los amantes del círculo polar. La ardilla roja. Pues a mí me gustó mucho Tierra. Los amantes del círculo polar me encantó. La ardilla roja me encantó. A mí me gustó mucho Lucia y el sexo. Yo me quedaría con los amantes del círculo. Yo creo que la ardilla roja. Es que Lucia, el sexo me tocó muchísimo. Yo creo que los amantes del círculo polar. ¿Quién se llama la ardilla roja, la primera? La mía, Vacas. Con Vacas. Muchos besos y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, un saludo, un besito para Yuglo. Chao, chao. Pues un saludo y un beso muy fuerte para todos los espectadores de Yuglo. Yuglo, un besazo enorme. Pues un besito muy grande para Yuglo de David Castillo. Un saludo enorme para Yuglo. Un saludo muy fuerte para Yuglo desde el Festival de Málaga. Un saludo estupendo para Yuglo. Un mega saludito para Yuglo. Un saludo para Yuglo. Un beso muy fuerte para Yuglo y espero veros el año que viene aquí otra vez en la alfombra roja del Festival de Málaga. Bueno, compañeros de Yuglo, y hasta aquí lo que ha dado de sí el Festival de Cine de Málaga Español de 2010. Estamos muy cansados pero muy contentos con todo el trabajo que hemos realizado aquí. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y hasta el año que viene. ¡Gracias!